Yo deo, yo deo, yo deo, yo deo, palma, mami Yo deo, feelin' like you need a Spanish, mami, in your life Follow up to the scene, me vas a rentrar, soy mucho pa' ti Heaven is on fleek, toda natural desde que nací Un tomba royal fin de Louis V, caro para ti, pero no for me Esto no lo elegí, come from New York, pues eso soy así Gota a gota, voy fly de pies a la cabeza Gota a gota, son hundred thousand en mis prendas Gota a gota, taste exotic, guanabana Gota a gota, no estoy fácil, fácil Así Yo deo Yo deo Yo deo Yo deo Uh 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 No quiero no tocar, mis curvas solo sirven para derrapar Gota a gota, voy fly de pies a la cabeza Gota a gota, son hundred thousand en mis prendas Gota a gota, taste exotic a guanabana Gota a gota, no estoy fácil Yo deo Yo deo Yo deo Yo deo Todo esto que tuve aquí es mucho pa' ti Yo deo Todo esto que tuve aquí es mucho pa' ti Yo deo Todo esto que tuve aquí es mucho pa' ti Yo deo Todo esto que tuve aquí, es mucho pa' ti